La agrupación Los Ángeles de Dios La agrupación Los Ángeles de Dios Luchas y pruebas estoy pasando La cruz de Cristo estoy cargando Día y noche estoy llorando Jesús Por las pruebas que yo paso Por las pruebas que yo paso Mi lucha sin pruebas Estoy pasando Dios mío Solo tú Solo tú Estás sabiendo La vida que voy pasando Vamos alabando Rendido estoy en tus manos Ya no quiero vivir teño Por las pruebas que yo paso Jesús Señor Jesús Padre amado Señor Jesús Padre amado Chiripi Huayrape Más callas caite Jamiami achanque Señor Jesús Cristo Udupi jazapi Por ellas caite Jamiami achanque Dios Padre amado Así es el camino de Dios hermano Vamos Sigamos adelante Hermano Oscar Quintani ¡Esa! Vamos hermanos Levanta Cristo Jesús Para el hermano Santos Taíble Y esposa Siempre por Tomas Con Cristo Con Cristo Todos Con Cristo Con Cristo Todos Con Cristo Con Cristo Todos Con Cristo Jesús Todos Con todos Y todos Saltando Y todos Arriba La palma La palma La palma La palma El patristo Así es mi hermano Toda la vida Alabando a Cristo Jesús Los ángeles de Dios